Hola chicas, ya empezaron la tachanga, feliz día de la independencia mexicana, todavía no es el 16, pero hay que empezar la fiesta ya, si no les enseño mi cara porque últimamente me veo bien ruca, vamos a empezar con mi set chicas, me hice un diseño muy sencillo, yo tengo muchos años subiéndoles videos y me echo de todo, bisutería, sin bisutería y que no, este año les presento esto y vamos a comenzar, ya saben que yo no soy muy buena en esto de los esmaltes, así que me voy a ayudar con mi pincelito, antes de curar en lámpara le paso el pincelillo para no curarme la piel ahí con el esmalte este de gel, van a ser dos capas porque si no, no queda oscurito, son los esmaltelillos estos que me regalaron, no me gustó mucho el pincel, por eso me queda muy feo, de por si soy mala y me queda muy feo el esmalte, si está muy bueno el esmalte pero está muy feo el pincel, le voy a echar la culpa al pincel, aquí están mis polvos mágicos, no soy bruja pero si son polvos mágicos, miren estos polvitos son de esos que se andan usando, son iridescentes, este polvito hace cuenta que agarraras un glitter iridescente y lo mueles, ok, pero la cosa que iba a estar en esto, este perfumerito donde yo metí este polvillo, yo batallé un montón en encontrarlo porque a mi me gustan mucho las botellitas y cositas perfumeritos, hace mucho me lo encontré y me enamoré de él porque me gusta mucho todo lo que sea prismático, no sé si sea la palabra correcta pero me gusta todo lo que sea triángulo, ya saben ustedes ya me conocen y me enamoré de esta botellita, hace años que la tengo, entonces cuando conseguí este polvito estaba arruinado el frasquito y la eché ahí, lo que voy a hacer después de este video, a todas ustedes chicas hermosas que me quieren mucho a mi, y me regalen un like y compartan mi video, no lo tienen que hacer pero yo sé que lo van a hacer porque me quieren mucho, les voy a regalar la botellita, les voy a hacer el concurso, no me importa en donde estén, no me importa si estén celebrando el día de la independencia mexicana, celebrenla, pero les voy a hacer la rifa de esta botellita, va a estar usadita chicas, porque la usé, pero se los voy a regalar con todo y el embudito que quiero mucho, ese embudito y el anillito que están viendo, que me lo mandó Katherine Wong, la diosa de las uñas, ese anillo que ven ahí, ok, entonces ese quitecito con todo y la brochita con la que pulí las uñas, se los voy a mandar, la brochita esa, la esponjita, se los voy a mandar a cualquier parte del mundo, a la persona que salga ganadora, por supuesto voy a usar ese programa, al azar, a la que escoja yo allí, al azar y que salga ganadora, ok, mucha suerte en los comentarios, y les voy a regalar mi perfumerita con su polvito, la esponjita y el anillito de Katherine Wong, un beso a todas y gracias de antemano por el apoyo, bueno, hubo unas chicas que me comentaron muy feo, muy feo, nunca había tenido comentarios tan horrorosos en Instagram, de que las uñas más feas que había hecho, pero quiero que sepan, no le hace, con mucha gente vienen muchos haters y aquí viene, bueno, yo quiero que sepan que yo trabajé mucho en estas uñas, aunque les parezca a estas personas, que las uñas las hice, pues, sin ganas, estas uñas yo les puse de elaboración y aquí viene, estos listones para hacer el moño, me tomó bastante tiempo, es un moño tricolor y no es fácil de hacer, chicas, yo les recomiendo que traten un poquito, yo les recomiendo que lo traten de hacer, no es fácil, toma su práctica, miren, y es bonito hacerlo, porque cuando te gusta trabajar con acrílico, es algo que, pues, te entretiene y amas hacer, miren, aquí yo trabajé con tres colores, no importa cómo se te revuelva arriba el acrílico, por abajo siempre se va a ver tricolor, ok, por ejemplo, aquí yo me di cuenta que estaba muy largo, le corté con las tijeritas, el acrílico es muy bondadoso, chicas, esto nos sirve practicando, no tiene que ser la bandera de México, esto, acuérdense que yo hice un moño de estos para Navidad, este tipo de trabajo nos sirven para otras cosas, o sea, cuando aprendes a manipular el acrílico de esta manera, puedes hacer cualquier cosa, por ejemplo, yo he visto que muchas chicas ahorita están haciendo el papel picado, yo el papel picado hace años que yo lo hice en un diseño de, que fue el día de muertos, yo hice esas uñas para el día de muertos y yo hice papel picado así en miniatura y lo encapsulé y ahora lo están sacando, por ejemplo, así, hace mucho que a mí me gusta trabajar esas cositas, ustedes, esas cosas te siguen sirviendo para un futuro, para lo que quiera que vas a hacer, por ejemplo, ahorita yo lo estoy haciendo con una bandera mexicana, quizá tú no eres de México, pero a lo mejor celebras Navidad y pues si te pones a hacer un moñito, a lo mejor un día haces un moñito o a lo mejor un día de cumpleaños, etcétera, son cosas que te siguen sirviendo, sigan practicando chicas, sigan dominando, yo siempre me acuerdo y siempre les cuento que yo empecé en el garaje de mi casa, para mí siempre fue como una manera de dejar el estrés, yo no sé si les he dicho suficiente, pero yo fui una persona muy solitaria, yo viví en una ciudad donde no vivían latinos, chicas, yo viví en una ciudad donde yo era la única, para no decirles más, yo era la única latina y yo estoy casada con un americano, yo era la única latina, nadie me hablaba en español, yo me encerraba horas sola en el garaje de mi casa, no tenía a nadie, por eso me encerraba sola, yo creaba y ese era mi escape, hacer uñas, hacer florecitas, hacer moñitos, suena como que no es mucho, pero era demasiado para mí, era lo máximo para mí, y yo sé que hay muchas, hay muchas afuera como yo, yo no soy una maestra de uñas y siempre lo voy a decir, yo soy Shio y yo quiero que lo sepan porque quiero que se identifiquen conmigo, quiero que sean como yo, quiero que sepan que no son las únicas, quiero que sepan que ustedes pueden convertirse en alguien como yo, quiero que ustedes sepan que ustedes pueden crecer, fíjense, YouTube no es mucho, 200 mil suscriptores quizá, pero para mí es mucho, yo jamás me imaginé tener 200 mil suscriptores y les estoy muy agradecida, es muchísimo para mí, y para mí es un éxito, ustedes pueden tener este éxito, y hay muchos éxitos que podemos tener, ustedes pueden lograr tener un salón de uñas exitoso, todos podemos lograr eso, podemos lograr tener un canal de uñas, hay tantas cosas que podemos lograr si nos lo proponemos, yo llegué a darme a conocer, gracias a ustedes, no se dejen, pónganse metas y las van a lograr, quien quiera que seas, donde quiera que estés, no te dejes y logra tus metas, las quiero un montón, sigue para adelante, y feliz día de la independencia en México, feliz 16 de septiembre, métanse un fiestón, un abrazo a todas, su amiga Shio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!